Cuando yo te veo, se enciende mi alma con tu lindo sol y tu bella mirada Si te tengo cerca, no hace falta nada, que no amanezca el día, te hago un laguito en mi cama Por lo que te quiero, mira cuánto te amo, vivimos los sueños Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de besar que tienes Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Me enredo en tu pelo, por la madrugada, te miro mientras duerme y no me falta nada Sueño que algún día, será mi princesa, caminaremos juntos y hasta el día que me muera Por lo que te quiero, mira cuánto te amo, por ti vivo un sueño Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de besar que tienes Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Dime lo que tiene, que tiene cuando caminas, tu pelo lo mueve el aire y al corazón le da vida Por eso te quiero, niña cuánto te amo, por ti vivo un sueño Que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Que lo que tiene, que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de besar que tienes Que lo que tiene, que lo que tiene, que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de besar que tienes Que lo que tiene tu cintura Que lo que tiene, que lo que tiene, que lo que tiene tu cintura, tiene tus oídos verdes, yo muero por la manera de bailar que tienes Que lo que tiene, que lo cheque, lo que tiene, que lo que tiene Yeli Yeli No hay riqueza Papagaes a un ratito Cuando le cantan el Yeli Y Luchiquillo Mienta la vieja corona A la novia y el marido Con el Yeli 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 Con el 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 Cheli Cheli Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más Y nado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Me muevo con la gente que va Cargada de recuerdos Confío en la persona que da Su amor sin conocerlo Aunque da tiempo para echarnos senta No me preocupas si te encuentro al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Llegrará Llegrará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Llegrará Llegrará Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Corpito entre las sombras sin más Iluminado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará, llegará No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza Y que el olvido se enreda con hilos del recuerdo y nunca viene Igual que un dedo nunca tapa el sol No habrá otra boca que me salve de ver que él hoy no soy yo Ya sabéis que el alma no escucha nunca la razón Y que las ganas de hacer lo imposible siempre encuentran su argumento No sé si fuiste tú o si fui yo, pero ese beso paró el tiempo Nació el amor Y mía, aunque me duele estar sin ti te siento mía Mía, aunque con el miedo a equivocarme tú eres mía Te siento mía Y mía, aunque tu mundo no es el mío tú eres mía Mía, aunque me ahogue en tu recuerdo tú eres mía Yo solo te siento mía Y mía Ya sabéis que el miedo me abraza si no estás aquí Que solo vivo pendiente del tiempo que me queda para verte Si no estás tú no sé cómo ser yo Mi voz se pierde en el silencio ¿Cómo se esconde tanto amor? Ya sabéis que nadie nos va a decir cómo sentir Porque si el alma no muere que sepan que te quiero con el alma Pero mientras hago esta canción Y que se entere el universo Que somos vos Y mía Aunque me duele estar sin ti te siento mía Mía Aunque con el miedo a equivocarme tú eres mía Te siento mía Y mía Aunque tu mundo no es el mío tú eres mía Aunque me ahogue en tu recuerdo Tú eres mía Yo solo te siento mía Y mía Mía, 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 mía Y aunque me duela en el alma Es mía, mía, mía Y mía Aunque tu mundo no es mío Tú eres mía, mía Aunque me ahogue en tu recuerdo Tú eres mía Yo solo te siento mía Y mía Mírame, no te puedo querer más Menos mal que te encontré Tú me quieres Yo te quiero Somos el uno para el otro Como este amor no existe otro Tú me quieres Yo te quiero Somos el uno para el otro Como este amor no existe otro Antes de yo conocerte Yo ya te soñaba Tú y yo para siempre Buscaba a alguien como tú Distinta en la multitud Tan bella de corazón Contigo mi vida se llena de luz Siento que tú eres mi amor verdadero Siento que tú eres mi amor verdadero Mi vida contigo la quiero No puedo explicar lo que siento Tú me quieres Yo te quiero Somos el uno para el otro Somos el uno para el otro Como este amor no existe otro Antes de pensar en ti Ya existía en mi corazón Yo sabía que iba a ser así Hacerte con esa predicción Antes de pensar en ti Ya existía en mi corazón Yo sabía que iba a ser así Hacerte con esa predicción Tú me miraste Tú me miraste Yo te miré Te enamoraste de mí Yo de ti me enamoré Tú me quieres Yo te quiero Somos el uno para el otro Como este amor no existe otro Tú me quieres Yo te quiero Somos el uno para el otro Como este amor no existe otro Leya-le-le, leya, leya-le-le-le-le Leya-le, leya Leya-le, leya-le-le-le-le Leya-le-le La-le-le- leya-le-le-le, leya-le-eh-e-eh Comag mong que toca Porque quita en el sentido Que me puede Y ese que me puede Y Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay. Ese niño a mí me tiene enamorado Anda, ven y dime, te quiero Porque ya no aguanto más Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Cada vez que me sonríe Mi corazón se acelera Cada latido suspiro Por tenerte a mi vera No puedo evitarlo Eres mi debilidad Contigo quiero vivir Esta hermosa realidad Tus besos son medicina Me curan las heridas Tus labios La receta que mi corazón necesita Tus besos son medicina Me curan las heridas Tus labios La receta que mi corazón necesita Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Seré su forma de deseo La manera de tratarme Que es lo que tiene ese niño Que no paro de pensarle Que tiene ese niño Me pregunto una y otra vez Seré su caraytana Que a mí me hace enloquecer Que a mí me hace enloquecer Ese niño a mí me tiene enamorado Anda, ven y dime, te quiero Porque ya no aguanto más Tus besos son medicina Me curan las heridas Tus labios La receta que mi corazón necesita Tus besos son medicina Me curan las heridas Tus labios La receta que mi corazón necesita Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Dame, 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 besito de tu boca De lo que quita de ese tío Y hace que me vuelva loca Yo digo así Ya sé que está nervioso Sale el sol después de todas las canciones Cartones, llenas de dolor Sale el sol sin trampa ni menos Cartones, permítelo mi Dios Libertad pa' quien andar en silencio Luchando contra las depresiones Porque si te preso por la calle Tomando malas decisiones Mucho amor pa' quien lo necesita Luzes blancas en los cayerones Que no haya ni una sola familia Llorando por los rincones Nadie sabe lo que tiene Porque nadie le pregunta Su pena nadie la quiere No hay sin ver una lágrima Si es que se puede pasar Que es el alma que viene Solera, déjame ya de castigar No ves que pienso sin razón Y eso a mí me va a matar Solera, contigo ya no puedo ver Tengo por dentro una angustia Que ni con agüita se va No está pa' quien andar en silencio Luchando contra las depresiones Porque si te preso por la calle Tomando malas decisiones Luchamos pa' quien lo necesita Luzes blancas en los cayerones Que no haya ni una sola familia Llorando por los rincones Libre, libre, libre soy No hay quien me volviende Allá donde voy Libre, libre, libre soy Pero algo me ata Esta es mi cabeza Allá donde voy Allá donde voy ¿Dónde están? Todas aquellas ilusiones Que ahora mismo están muertas Estoy buscando a mi pregunta Una sola respuesta Porque me duele mi pecho El aire siento me falta He de trato de esta No está pa' quien andar en silencio Luchando contra las depresiones Porque si te preso por la calle Tomando malas decisiones Luchamos pa' quien lo necesita Luzes blancas en los cayerones Que no haya ni una sola familia Que no haya ni una sola familia Llorando por los rincones Luzes blancas en los cayerones Luchando contra las depresiones Porque si te preso por la calle Tomando malas decisiones Luchamos pa' quien lo necesita Luzes blancas en los cayerones Que no haya ni una sola familia Llorando por los rincones Llorando por los rincones Hey, dime cómo fue Que el tiempo se llevó todo lo que pudo ser Dime cómo fue No hay nada en mi interior Y solo sé Que alguna vez Tú viviste en mí Ya que el tiempo pasa Y todo sigue igual Y tus recuerdos perduran y se Cierro los ojos y no estás aquí Llevo tu nombre cada vez en mi piel Yo voy sin rumbo, no sé dónde ir No tengo claro, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti Vete, se han acabado las ganas de verte Con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi vera que no quiero verte, vete Y yo te digo vete Se han acabado las ganas de verte Con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi vera que no quiero verte, vete Y yo te digo vete Y es que ahora me siento feliz Y sin ti vivo mejor Es que yo no soy pa' ti No vives en mi interior Sé que te mueres por mí Y quieres estar cerca de mí Pero yo no juego con tu amor Coge tus maletas y te digo vete Vete de mi vida, vete para siempre Coge tus maletas y te digo vete Vete de mi vera que no quiero verte Ya que el tiempo pasa y todo sigue igual Y tu recuerdo perdura en mi ser Cierro los ojos y no estás aquí Llevo tu nombre grabado en mi piel Yo voy sin rumbo, no sé dónde ir Lo tengo claro, quiero estar sin ti Quiero estar sin ti Vete y no, vete Vete, se han acabado las ganas de verte Con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi vera que no quiero verte, vete Y yo te digo vete Se han acabado las ganas de verte, con tus mentiras no puedo quererte Vete de mi veras que no quiero verte, verte No, 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 no Gracias.